...que desarrolla el santudo. Entonces, para eso tenemos un gran equipo de trabajo que nos acompaña, donde toda una organización completa para dar satisfacción y salud a todas las personas del Estado. Con ustedes yo voy a dejar al doctor Pedro Morel, coordinador del programa Salud Ambiental, para que les termine de dar todas las recomendaciones y en función de los trabajos que vamos a realizar en este momento. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buenos días. Primero agradecido con Dios por permitirme la oportunidad de estar de nuevo en este lugar. Una vez más, con las autoridades regionales y con todo el equipo de trabajo que vamos a eso. Trabajar, trabajar y trabajar. El fin es que todas las personas que vivan en la región suliana deben tomar las medidas. Nosotros, como garantes de salud ambiental, solo lo que vamos a gerenciar en algunas cosas. Pero lo primordial y lo principal está en el equipo familiar, las personas que conviven en su vivienda, porque ahí es donde está el gran enemigo y para eso hemos sido invitados a esta guerra. Una guerra que tenemos que ganar una vez más. Ya la hemos hecho anteriormente y hoy debemos hacerlo. Hay muchas enfermedades que son transmitidas, entre ellas la que el doctor ha nombrado, tenemos la fiebre amarilla urbana, tenemos algo por ahí que ni siquiera quiero pensar en ella como la encefalitis. Entonces, todo esto tenemos que hacer. Y los que estamos aquí que nos pagan, y este ha sido mi slogan ahora, agradezco a Dios que me pagan.